Hola a todos y sean bienvenidos a este episodio de Shin Megami Tensei Strange World En el occidente de Rior, se anunció Pixi A ver si es la información que tomamos recibiendo ¿Tú eres Ronaldo? Soy Irving de los... de Peugeot Ok Yo diré Pueden llegar rápido Entonces, corrí fuera, pero... Sin una arma, sin una persona Demonios Ok, bueno, estamos contra algo que es verdaderamente difícil ¿O Parmin, Martins? Criticadores Criticadores como esos No creo Tienen que tratarlo como Como tratamos a los coyotes de regreso en casa Un disco, un disparo Prométeme que te detendrás en mi laboratorio una vez que regreses al Red Sprite ¿Entendiste? ¡Listo! ¡Listo! Los tres ya están salvados Pero aún queda mucho y después se puede recorrer No es una materia de arma No es una materia de arma Ok, creo que... Puedo hablar con Knocker ¿Nocker? ¿Ah? ¿Quieres hablar conmigo? Ok No soy tan bien joven ¿Entiendes? ¿Qué te deberíamos hablar? Nunca he escuchado a un demonio hablar así Y los demonios parecen... ¿Es parecen demonios presentes? ¿De qué podemos hablar? Quiero que tú seas mi demonio ¿Me quiere... ¿Capturar? No Este chico es un... ¿Captura? ¡Secuenciador! ¡Corran! ¡No! Ya me lo supo Ok Ya veo que no puedo hablar Lo más seguro es que hay una buena posibilidad Digamos de conseguir un buen demonio A través de... Hablar con esta cosa Análisis Nivel arriba Así que fue... Magia, vitalidad y suerte ¡Odio este estilo! ¡Objeto! Chakra Drop Chakra Drop Si mal no recuerdo eso es para recuperar el MP Pero... Consumidas Chakra Drop Ah, restaura MP Bueno, nueva sección ¿Está un poco resbaladíjosa? No te molestes No he tomado más que solo un rasguño Es... ¿Qué es para ver eso? He tenido que conseguir unos demonios Pero... Se pone un poco... Honestoso Porque no sé que son Espérate Ant... Antlia ¿Primer nivel? ¿Hay más nivel? ¡Ay, carajo! No hay nada que... Que sea más... Que dé más miedo que un enemigo Que no conozcas Te voy a enviar algunos... No, no No sé tu nada Mónica No hay información Sobre información Análisis Demonios Claro Ok, gracias Me van a atacar ¡Oh! ¡Ronaldo! Espera Quédate donde estés Esa música Un demonio Está mirando en esa dirección Ellos van a matarnos ¿Salvarlo? Sí Tengo que salvarlo No puedo hablar con él No voy a deshacer Del maldito slime ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Ah, casi! Casi lo pude caber en una ronda Caben ¡Mmm! Vámonos Ya sé ¿Qué trata Es slime? Analizado Debe encontrar Ok Tiene buzo Gracias a un millón Soy Mac Clary En el monitor Espera Son cuatro ¡Oh! ¡Ese es el último! Ah, el equipo de monitores En el monitor Blah, blah, blah Nada de vida Y monos reales ¿Qué tipo de lugar es este? Bueno, para mí Se ve como un estilo de Cuerpo No estoy tan asegurado Que alguien vaya Supuestamente Estar aquí Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Esto La fase de la luna Sí, fase de la luna Tengo que leerlo Porque aún no lo entiendo Internet Ahora mismo estoy jugando Persona Y lo único que veo Que en la fase de la luna Es que Ah, bueno Los demonios Uno son Más difícil Que el otro Cállate Cállate Comandante Gore No puedo Cerrar Ese es el Head Spry Llamando Estar 2 So Llamando Estar 2 El equipo de ataque Todos Todos los Miembros De la tripulación Han sido rescatados Solo Parece que Alguien que No fue contado Ok Completa la misma Es un salado La haremos Encuentr Blah, blah, blah Vamos manejar Red Spry Solven De una vez Quiero ver La base de la luna No Ejete Ah, no Fase de la luna Se encuentra En la zona Donde se ha visto En la parte de arriba A la izquierda La distancia Puede afectar Alguna cosa Incluyendo La conversación Como vimos Con El tipo Que se fue corriendo Porque creía Que era un secuestrado Mmm No, yo no le voy a secuestrar A menos que Mejor me callo Ya me objeto Baby Revival Ok Si va para Revivir Pero no Ah, claro Carajo Espérate Me permite Estúpida Escúchame bien Quiero hablar contigo Hablando con el Rrrr Hacer ruidos Rrrr Rrrr No te vayas Puto Vamos Rrrr Tengo que hacer Ruidos Saros Saros Tuvo un Revival Bit Taba Joder Puta Bueno Gracias por el Revival Bit Pero no No quería eso No 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 Eso parece un Tumulto A ver si me Me recuerdo Que no Agarraron Pixi La Blablablabla Me matarás Si no lo cuido Él me refueca Hay que dar ganancia Creo que es lo mejor que puedo hacer Intentar matar Es triste Pero es la verdad No hay ningún lugar que yo pueda avanzar ya A ver en serio A ver si Si Comandante Me le dijo Que reiterco Crece la nave No No Pixi What a Me Dormió No, yo voy a oscura Es muy útil eso No, Pixie Que bueno que recibí daño No, está despiertan No, no creo que voy a oscura Que ya se cura Au Espérate, los disparos atacan a todos Si no me durmió Mate esa cosa Ok, la cosa Eso Eso significa la vida Así que estamos a punto de morirse A ver, murió Bye bye Analizando Se llama D-book Necesito a uno más Por lo menos para seguir Caramba Si mantengo la B puedo ir para todos los lados directamente Eso está bien Uff 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 Mjum 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 No Debo ir con el fuego, ¿no? Toma Lo siento, fixi Bueno Ah, análisis Pusano, lo roté Quiero Conseguir un compañero nuevo Bueno, por lo menos son 6-4 la luna Ok, querés ver conmigo Ah, no sé, no me interesa Me parece Mi uniforme Ay, qué tipo de trabajo tan raro Eh, bueno, buen trabajo Mejorado Los humanos han sido muy malos trabajando juntos Los humanos no pueden pensar por sí mismos Entonces, razonar debe trabajar Sigue siendo bueno Intentaré negociar Negociar Ok, bien Semi-demonio Ok Uh, I want something to do Let me take a sip of your life Granted Chúpame la vida Un poco más Eh, no es nada más que tengo mucho Un poco más Un poco de tu espíritu Ok Ok Si, tan desgraciado puede ser Un poco más Más vida Eh, me voy a matar Ok, bien Ok ¿Seré contigo? Soy Jari-knocker Jari-knocker Espero que fuera Ay, me me laco de aquí Ah Ah A ver Uh Equipo Invocar A knocker Bien ¿Dónde estoy? Uh ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto No es trabajo En escutar Resc-re-resc-rescatando a esos tipos ¿Dios? Yo lo tengo Contrak contigo La misión ha tomado un montón de vidas El momento de silencio por esos camaradas que hayan por favor Maneció Stardust que dice silencio Stardust se venió desmayado ¿Qué es eso no uno? No fui yo Ahora Siguiente orden Ahora esto Los comandos han recuperado su radar Ellos están Intentando escanear las áreas Estamos Comunicando algunas Lecturas Parecen indicar una nave Se puede asumir que es una de las naves Con las que pedimos contacto Aún no han habido Algunas geniales de los otros dos Pero La nave que encontramos Estamos en el peor escenario Entonces Enviaremos refuerzos Déjame terminar Me van a enviar a mí Comandante Mi antiguo reporte Los muertos nos han dejado con poca cabeza Poca persona No hay mucha persona del equipo de ataque Para movilizarse Y estoy Estoy precavido O si He visto Una contingencia Como un comandante Comandante De investigación Voy a acompañar al equipo de ataque Y continuar la misión ¿Qué? ¿Me vas a seguir? ¿Y si te mueres? ¿Quién nos va a dirigir? No puede salir Comandante Sin usted Usted sabe como que es su historia Los negros se mueren al inicio Por favor No ¿Qué ando de eso? ¿De acuerdo? Aunque Lo más seguro es que es nivel alto Esperate ¿Cómo es que es nivel alto? Lo más seguro nivel 1 Como yo Bueno Es en caso de emergencia Tengo poca que elegir Este equipo de ataque Veo bien Me siento feliz No Debe ser Tranquilo De estar trabajando con ustedes Algo así Alerta Comandante Hemos recibido Una señal Señor Es una señal de ayuda ¿Qué? Parcha a las nuestras demoníacas Copiado Copiado señor Añalizando Parcha a las demoníacas Hola ¿Alguien ahí? ¿Alguien? 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 Respóndame Demonios Ese es el comando Tegore Del Red Sprite Hemos recibido Tu señal Tu si Tu señal Porque yo se habla Señal ¿Copias? ¿Red Sprite? Dice que no eres Dice que no eres Uno de los Del comando De Blue Jet Eres un miembro De la armada De Blue Jet Dile Tu nombre Equipo ¿Cuál es tu estatus En el Jet Blue? ¡Jiménez! Soy yo Jiménez En el equipo De ataque No me importa Quien eres Solo Muevete Y ayúdame Jiménez ¿He escuchado Eso bien? Calme Ese soldado Confírmeme Que la música Está buena Una cosa Así Que el Shime Caminense Es que Tiene Mucha Buena Música Confirmaremos La localización Y enviaremos Los refuerzos ¿Cuál es el Estatuto Del Jet Blue? ¿Aún Sigue En una Pieza? El Jet Blue El Jet Blue Está Está acabado Señor ¿Fueron Esos monstruos? ¡Ronaldo! ¿Ajera que? Me equivoqué Jiménez Pedimos Contacto Señor Rayos No hay tiempo Que perder ¿Has tenido Alguna Información Sobre su posición? Él es cerca de la nave Que tomamos En el radar Señor Lo mejor sería Dársela Ok Señores Es una Nueva Es una Misión De rescate Salvar Al Antipulante Jiménez Rescatar A Jiménez No No solo Él es uno De nosotros Él Ha Testificado Lo que ha Ocurrido A bordo De la nave 2 Pregúntense Si salen Estar Bien De que Puede De ahora De A ver Es Imperativo Que nos Salvamos Miren Con Ustedes Pero Hemos Sigo Contra Con Todos Ustedes El Destino De la Tierra Está En Nuestros Hombros No Hay Nunca Lo Olviden El Destino De Mis Pantalones Están Mis Pantalones Ahora Antes Si habla Cato ¿Qué Diablo Es Ah Ok Estoy Un Tanto Impresionado Por Lo Que Por La Pasión Del Comandante No Dije Nada Pero Sigo Pensando Que Es Muy Peligroso Para Esta Energía De De Ataque Se Afuera De Las Regulaciones Manito Solo Ponte Jugar Fire Emblem El Lord Siempre Está Allante El Siempre Está Allante Cuando El Lider Está Allante Luchando La Cosa Es Que Está Mala No La Cosa Es Que Está Serio Deberíamos De Debería Detenerlo Hay una excepción Estás en lo correcto Situaciones Extraordinarias Demanda Excepciones Extraordinarias Si Esa es su decisión Se Lo Se Quiere Much Sino Chao Estardos En italiano Ya es Después Salvarme Estaba En serio Estaba En el menú De esos demonios Ah ya ¿Qué Es lo que Pasa Con ¿Qué Pasa Con la No ¿Crees? Toma Toma Ah Ah Pero Entende que Tú eres un demonio Y mira Muy bien No Parece que Podrían Que soy Delicioso Y otra Cosa Plum No sé Que Si Puedo Verlo Ah No Realmente Ah 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 ¿Es una Broma? Solo Una Broma No 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 Deberías Estimar El Hambre En el Campo De Batallaje Recuerda Eso Por supuesto Yo Protegeré La Comida Con mi Vida Blablabla Lo siento Lo siento En los términos De Le 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 Debería Ser Invocando Ah Deberías Deberías invocar Demonios Como Peñeros Y Llevar Los Put Up Y Por supuesto Tú Puedes Pele Con Un 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 Otra Fuerza Sería Salud Nuestros Aliados Este Programa Está Lleno De Cajas Negras Es Muy Difícil De Mantenerlo Cuando Yo Recuerdo Que Estaríamos Utilizando Esto Confiarle En Nuestras Propias Vidas Que Chill Mando Un Frío Debajo De Mi De Mi Es Espalda Blablabla Agra Te Abri Hola Ronald Estaba Por ti Esperándote Deberías Saberlo Podemos Hacer Medicina Ahora Necesito Curarme Por si Acaso Disposed Crear Un Objeto Oh Crear Un Objeto Espada Jejeje ¿Dónde Vamos a llegar Tan lejos Medicina Dame Cuatro Instalar Aplicaciones Instalar Bueno Tengo Solo Una Que Es Para Vida ¿Qué es Esta? Adiós Te la tengo Heal All Cúrenme Espérate 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 Ah Pues cuesta Es que cuesta Bye 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 Porque yo estoy jodido La verdad Es que curarse nunca es gratis Si Ya lo recuerdo Es que nunca es gratis En el Shime Camitense Aquí yo no tengo dinero Cúño Ah Hablando de eso Casi llevo Casi llevo media hora Jogando Bueno Nos vemos en el siguiente Episodio Shime Camitense Stray Yoni Bye bye Custúmbrense Que esta serie Va a ser un tanto Laga Y con el episodio Va a ser Laga Bye bye Y aún más